¿Qué contraste? Vemos el fondo y esto, el color de la tierra, vamos, parece totalmente Marrocos, parece África. Además, el molino con su palmera, bueno, yo pongo imágenes de estas y estamos aquí en África, parece Marrocos. Vemos el fondo y a ver si consigo una patada. Aquí la manga del mar ya no se puede fijar. Todavía se puede fijar. Hasta ahora llegan las mismas. Pero que quites de aquí, como tú decías antes, parece un especifico, porque parece que están en una línea sobre el mar, ¿verdad? Totalmente, yo no sé si se apreciará bien, ¿no? El fondo de lo que hay en este campo de tierra. Una franja. Ahora se ve delgada, quizá. Porque está el mar. Toda la manga de los otros. Un par de islas que hay. Que bueno, ¿no recuerdas su nombre? Las islas del Mar Menor lo llamamos. Las islas del Mar Menor, ¿no? Las islas del Mar Menor, ¿no? Y es que ya llegó justo. Pero bueno, con este entorno, bueno, si hago un 360 grados, para que no lo vean. Qué groso el entorno. Vamos, esto África. Y hoy tenemos bien tecillo. Tiene mucho más alta la temperatura. Vamos, esto está genial. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.